Hay un refrán bíblico que plantea que de la abundancia del corazón habla la boca. Y ciertamente quienes plantean que el ser humano es el mismo, tanto en los tiempos de Moisés, Salomón y Jesús como lo es hoy en día, como de hecho planteó Leónel Fernández en un breve extracto que se hizo viral, tienen toda la razón. Incluso para analizar el ámbito de la política y el juego de poder, pues conocer ese ser humano psicoemocional en términos bíblicos es algo que les renta bastante bien a quienes se ven inmersos en esa dinámica. Usted puede conocer perfectamente al ser humano estudiando la Biblia. ¿Y por qué digo todo esto? Aquello de que de la abundancia del corazón habla la boca. Por algo que dijo David Collado que lo puso en evidencia de cara a Carolina Mejía. Para nadie es un secreto a estas alturas de juego que Carolina también tiene una proyección presidencial. Ella ha sido más discreta, pero su padre, el expresidente Hipólito Mejía, de una forma u otra lo deja ver bastante claro. Él quiere, él desea que su hija sea candidata presidencial, pero David Collado por su lado también se ve desde ya como el candidato sí o sí, como el heredero natural del trono del poder en el PRM. Es una película que él se está creyendo y no se lo podemos criticar en el sentido de que, en efecto, en el juego de poder, para usted vender algo y que la gente se lo compre, primero tiene que creérselo. Así que siendo justos y objetivos, al menos no podemos criticarle a David Collado que se crea esa parte de la película en la cual él se proyecta. Él se ve a sí mismo como que cuando Luis Abinader suelte, quien tiene que tomar la antorcha en la mano es el sí o sí. Ahora, los demás no tienen por qué acatar su verdad. Y aquí voy a echar mano de una frase de Albert Camus, el filósofo francés, cuando planteó que nadie tiene derecho a creer que su verdad es tan buena como para imponérsela a los demás. Y es ahí donde entra en juego Carolina Mejía y su proyecto personal a la presidencia. Y cuando él dice, y aquí viene el tema, cuando él dice, teniendo a Raquel Peña en presencia, que esa es su vicepresidenta, puede ser un comentario coloquial, puede ser un comentario para caerle en gracia momentáneamente a Raquel Peña que estaba ahí, o puede ser un comentario, que es probable, en el cual se le envía un mensaje al grupo de Santiago de que en su proyecto presidencial él los va a tomar en cuenta, aunque se trate de un proyecto que represente los intereses de los pichinis. Bueno, pero hay algo que está dejando claro, que en su esquema mental de juego de poder, él no tiene en su hoja de ruta la necesidad, no lo siente así, de pactar con Carolina Mejía. No siente la necesidad de hablar con Carolina Mejía. No siente la necesidad de tener que sentarse con ella a cuadrar absolutamente nada. Esa frase coloquial, esa frase, si se quiere, hasta, qué sé yo, hasta cierto punto de rigor, porque tú tienes a la vicepresidenta ahí y tienes que comunicarle que tú la estás tomando en cuenta, revela también que en efecto él para nada está tomando en cuenta a Carolina Mejía. Un plan B de Carolina pudiera ser, pero esto lo digo yo, no tiene por qué ser así, que si David Collado se impone como el candidato presidencial en el 28, bueno, pues será más fácil para él encontrar menos obstáculos, encontrar menos restricciones, si en efecto, oigan bien, si en efecto, pues logra domesticar a Carolina a través de la vicepresidencia. Pero cuando él dice, mi vicepresidenta Raquel Peña, queda claro que ni siquiera eso tiene interés en abordar, lo cual entonces lo dibuja, lo perfila como un adversario político al cual se le tiene que entrar con todo. Y en efecto, oigan bien, en efecto, Carolina Mejía y David Collado están de avalazos. Y aquí voy a revelar algo que no se sabe. En esa reunión que tuvo David Collado con Hipólito Mejía inmediatamente después de la entrevista que se publicó acá en Impolíticamente Correcto, ¿saben qué? Pues él convocó también a Carolina. Una convocatoria, si se quiere, digamos, protocolar. Pero aún así, Carolina no fue. Ella es la alcaldesa. Ella tiene dominio de su tiempo. O sea, que ella no asistir a esa reunión, a la cual sí estaba Hipólito, porque David Collado fue a donde estaba Hipólito y le pidió a Carolina que fuera, pero ella no se interesó en hacer acto de presencia. Y este es el tipo de acciones que comunican. Recordemos, si usted quiere planchar las cosas rápido en el juego de poder, no le haga caso a las palabras. Fíjese en los hechos. Ella no fue. Están de avalazos. Porque Carolina Mejía e Hipólito, su padre, ven en David Collado ese obstáculo natural a vencer de cara a quién será el próximo candidato presidencial del PRM. El pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo, de La Vega, Mau, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lote Don y el Agarra 4. Super Lote Don te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lote Don tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a a la la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos nada me llena más de satisfacción que encontrarme con gente en la calle no tanto por el tema de que te saluden te reconozcan te feliciten sino porque te abordan con planteamientos sumamente interesantes eso me deja claro a mí que la gente que sigue nuestro trabajo piensa tenera pone sus neuronas a trabajar y miren una persona seguidor de las plataformas impolíticamente correcto de radar donde se cae el show no tiene RD ahora que se incluye en nuestra parrilla de contenidos me dice mira a Neudis y el otro canal me dice a Neudis la razón por la cual Abel Martínez está así con Danilo Medina ahora es porque él sabe que si se le zapatea antes de que él sea reconocido oficialmente por la junta central y el tribunal superior electoral como el candidato del PLD Danilo es capaz de hacerle cualquier cosa en síntesis lo que me está planteando este seguidor de impolíticamente correcto cuyo nombre me reservo y lo comparto con ustedes es que una explicación de esa conducta de Abel Martínez en la cual él ha permitido que Danilo Medina copte su campaña porque esa es otra cosa que no se sabe no solo se trata de Abel Martínez cuando se tiene diferencias con la campaña de Abel no es tanto o no solo es su actitud narcisista sino que también hay que planchar las cosas hay que cuadrarlas con Danilo Medina por eso su segundo asesor estratega le renuncia la situación de Francisco Javier fue con Gonzalo Castillo y la de este último fue con Abel Martínez y con Danilo porque lo que le interesa a Danilo Medina es terminar siendo él ya oficialmente el director de la campaña de Abel Martínez pero bueno ese mismo Abel Martínez sabe que no puede venderse como un ente autónomo ante Danilo y cuando digo autónomo no me refiero a declararle la guerra sino simplemente a dejarle saber a Danilo que él es que él es el candidato que él decide quién va a dirigir su campaña y que él tiene claro cómo van a ser sus alianzas esa esa cruz y raya que ha trazado Abel Martínez con con Leonel Fernández tiene que ver más con Danilo que con el propio Abel porque hay algo que el candidato entre comillas oficial hasta ahora del PLD no se ha percatado a Danilo Medina le es mucho más cómodo decirle Abel haz esto o sugerirle entre comillas sugerirle haz esto aquello haz lo otro hazlo así pam pam a esto tan tal cosa esto pam ¿por qué? porque al final del día si las cosas salen mal nadie va a mirar hacia donde Danilo Medina si las cosas salen mal la gente va a mirar hacia Abel y el fracaso se le va a cargar al candidato no a quien está detrás no a quien está al lado en esa condición de cosas es muy cómodo para Danilo Medina sugerir tal o cual cosa porque el riesgo que él corre es prácticamente ninguno si pierde el PLD y no llega al poder Danilo Medina seguirá siendo el líder genuino de ese partido porque se demostró que la sangre nueva no llevó esa organización con vocación de poder al destino indicado a la tierra prometida a la montaña señalada entonces Abel Martínez estaría si se quiere tendiéndole una trampita una trampa a Danilo vendiéndosele como el dócil en lo que llega su reconocimiento oficial de la junta y del tribunal superior electoral cuando ya entonces no valdrá ninguna estratagema de otros entes de poder en el PLD para arrebatarle la candidatura presidencial la pregunta que queda entonces y es la pregunta del millón y será cierto y será cierto que Danilo Medina sería tan pero tan ingenuo como para caer en esa trampa y creerle el cuento a Abel Martínez porque la conclusión lógica de eso es que inmediatamente Abel quede sellado como el candidato oficial del PLD otro gallo cantará en el partido morado y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!